Decenas de tenedores de caballos se acercaron durante este viernes a registrar a sus animales tras la llegada de un equipo del Ministerio de Ganadería. Bueno, en realidad es una segunda instancia en la que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está con los funcionarios acá en el Centro Cultural Rodó. El objetivo justamente es facilitar a aquellos tenedores de quinos que hagan todo el tema del papeleo de dicose y además el papel de la marca para colocarle la marca al animal. El tema de la marca ya está corriendo también y está corriendo el tema de que a partir de ahora todo equino que se encuentra en espacio público estamos hablando atado a bordes de ruta, placitas, veredas no puede estar más en esos lugares y en breve comienzan las fiscalizaciones por parte del Ministerio de Ganadería Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y ni que hablar que va a tener el respaldo y el apoyo de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, de actividades ecuestres de la Intendencia de Canelones y del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Era algo que nosotros estábamos pidiendo, sabemos que es una problemática que se da en todo el país pero bueno, nosotros en Santa Lucía hemos tenido muchas desgracias por este tema se estaba volviendo un tema muy complejo, muy anárquico en el cual ya esto no podía seguir más y bueno, por suerte ahora comienza un proceso que va a ser largo, sabemos que va a ser largo pero el tema es mantener la constancia en este proceso para que tenga su efecto. En Santa Lucía se estima que existen unos 2.000 caballos Y ¡Gracias!